El Vagabundo Sinvergüenza, sinmoral Un galán, muy tremendo Hasta a mí con él me ha ido mal En cualquier lugar puede aparecer Causando un grave problema En él no puede ya creer Para mí es un dilema, es fatal Vagabundo, es así no hay más que hablar El mejor vagabundo Por su rumbo yo quisiera vagar Junto a él yo quisiera vagar ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.